Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a comer una ensalada de pollo con vegetales. Hace muchísima calor, tenemos que tratar de comer proteínas, de hidratarnos, de comer algo saludable y fresco. Entonces, miren lo que hice. Hoy hice 34 grados y 37 de térmica, no sé si le dije, pero mañana se espera mucho más calor que ahora y me quiero matar. ¿A qué hervi pollo? Las pechugas de pollo. Las hervi bastante tiempo para que queden blanditas, con apio, le puse puerro, un ajito, unas hojas de laurel. Hervi todo lo dejo enfriar en su propio caldo, el caldo no lo tiro. Yo les cuento lo que hago con el caldo, por general se lo doy a la vecina enfrente de que tiene perritos que junta de la calle y ella después adentro para que le quede algo saborizado cuando le ponen el alimento para los perros. Vamos a hacer, tengo remolacha rallada, cruda está la remolacha, zanahoria rallada, vamos a ir poniendo desde abajo. Mientras hervi el pollo, hervi un choclo también en el mismo caldo para que quede saborizado, quede rico. Miren, tienen un color divino. Vamos a traer esto más acá. ¡Ay Nati, volqué el limón! Me vas a matar Nati, vamos a tener que exprimir otra vez otro limón. Bueno, todo no se puede, vieron que siempre hay accidentes en la cocina. Ahora Nati me dice no hay más limones y me agarro un cincope. Más o menos. ¡Ay! Si no lo arreglamos con el otro que viene en botella. Apio. También le ponemos todo el tronco y algunas hojitas como para tener algo de hojas verdes porque la verdad tenía rúcula pero no tenía ganas de hoy de ponerle rúcula. Quería algo más crocante. Tengo un huevo duro completo y una clara. La otra clara la tiré. Le soy franca. Tomate perita. El tomate perita le saco las semillas. Acuérdense que tenemos problemas con la vesícula en la cual hay que tratar de comer sin semillas y sin piel. Obviamente hice las dos cosas. Le saqué la piel y la semilla. Choclo. El choclo hervido. Recuerden que lo herví o para que tenga sabor lo herví con el pollo. Uy, uy, uy. Y la frutilla al postre que es el pollo. Acá me quedó chico el bol. Pero bueno, vamos a tratar de no hacer tanto enchastre. A la hora... Sí, vamos a hacer un enchastre barba. Lo voy a tener que cambiar de voz, me parece. Pero bueno, era la idea de hacerlo acá. Me va a sobrar. Somos tres personas. No sé si va a sobrar, ¿eh? Vamos a ver. Nati, me vas a matar. Necesito limón. Bueno, como les adelanté recién, me quedaba chico el recipiente para mezclar. Entonces lo pasé a uno más grande. Y exprimimos el limón. Mentira, no exprimimos. Se exprimió Nati. Miren, vamos a echarle... ¿Qué es? ¿Un limón o medio limón, Nati? Un limón. El jugo de un limón. Acá tengo queso crema. Al queso crema le puse el mismo caldo en el cual hervimos el pollo. Le puse un chorrito. Así vamos a hacer. En vez de usar mayonesa, vamos a ponerle este queso crema. Un poquito de pimienta. Siempre depende en qué etapa estás de tu operación, ¿no? La pimienta, los condimentos. ¿Saben qué cosas picantes al principio no podemos comer? Un poquito de sal. A esto le falta un poquito de caldo. Ahí está. Lo diluimos un poco más con el caldo. Vamos a probar. A ver qué tal está. Un poquito más que está. Un poquito más que está. Un poco rico que está, ¿eh? Le pueden poner champiñones también frescos. Pero hoy no es el caso. La verdulería... Hoy es jueves y la verdulería no trae cosas frescas hasta el viernes. Así que dijimos, bueno, vamos a arreglarnos con lo que tenemos. Mira. Rico, fresco. Lo pueden guardar en heladera. Bueno, acá tenemos el plato servido. Ya les vuelvo a repetir. Riquísimo. Un sabor tiene bárbaro. Porque ya lo probé. Pero ahora, bueno, vamos a hacerlo por segunda vez. Esto es muchísimo. Ya lo sabemos. Pero, ah, el plato terminado queda presentable. En vez de servir una porción chiquitita, queda más lindo, algo más vistoso. Arriba le puse cibulet. Una tosti en la cual no la como porque solamente tengo las tostadas en desayuno y merienda. Pero no soy la única que come en la casa. Así que hay que adaptarse a toda la familia. Sí. Es delicioso. Se los aconsejo. Háganlo. Serán hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Besitos. Chau, chau.